Yo quiero fumar Mota, yo quiero fumar Mota, yo quiero fumar Mota, yo quiero fumar Mota Mucha gente me decía que yo no podía Fuma marihuana por la policía Me vale madre, el humo cae por todo el aire Si tú quieres de mi toque, pues caile Soy el grifo más escandaloso De Los Ángeles, Cypress, peligroso Encende el leño o la pipa Pásalo por mi clica Mota rica Chiva chiva Llevando yesca, estoy arriba Es algo que yo hago diario Al despertar y también todo el día en mi barrio Cuando me encuentres en cualquier lugar Saca papeles porque quiero fumar Mota Yo quiero fumar Mota Yo quiero fumar Mota Yo quiero fumar Mota 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mota, yo quiero fumar, Mota, yo quiero fumar, Mota. Mota, yo quiero fumar, Mota, yo quiero fumar, Mota, yo quiero fumar. Mota, estoy arriba, es algo que yo hago diario, al despertar y también todo el día en mi barrio. Cuando me encuentres en cualquier lugar, saca papeles porque quiero fumar, Mota. Mota, yo 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 quiero fumar, Mota, yo quiero fumar, Mota. Mota, yo quiero fumar, Mota, yo quiero fumar, Mota, yo quiero fumar. Mota, yo quiero fumar, Mota, yo quiero fumar, Mota, yo quiero fumar, Mota, yo quiero fumar. Mota, yo quiero fumar, Mota, yo quiero fumar. Mota, yo quiero fumar, Mota, yo quiero fumar. Mota, yo quiero fumar, Mota, yo quiero fumar, Mota, yo quiero fumar. Mota, yo quiero fumar, Mota, yo quiero fumar, Mota, yo quiero fumar. Gracias por ver el video.